El trabajo que está haciendo, pues debe ser generalizado. Primeramente es muy importante que lo haga para la comunidad, importantísimo. Sin embargo debe ser generalizado porque obviamente la mayoría de las empresas, y principalmente aquí en Tustepec o en La Cuenca, los cargos de la Comisión Federal eran muy altos. Quiero aclarar algo, que eran muy altos. Mira, algo pasó, yo no entiendo cuándo metieron la iniciativa o cuándo le dieron para adelante la iniciativa o se la aprobaron. Sin embargo, te acuerdas que en los meses de noviembre y de diciembre nos quejábamos mucho de que la luz estaba muy cara completamente, lo que es septiembre, octubre, noviembre. Entonces venía el primer día en diciembre de 2018, todavía pensábamos que iba a caer la luz carísima. Sin embargo no, en los primeros días de enero cuando se apaga la luz, ya generalizando en todas las empresas, empezamos a ver que sí hubo una reducción, una baja, pero eso fue antes. No sé cuándo metió la iniciativa. Sin embargo, ahí ya se hubo una reducción de consumo como de un 20 por 30 abajo, que es bueno, muy bueno, a lo mejor sea por el nuevo gobierno que había entrado, tomado posición en diciembre, y obviamente a nivel federal ya lo hicieron directo. Entonces sí se vio, se requiere de más generalizar, porque a final de cuentas los que generamos fuentes de empleo pues somos las empresas, somos las empresas y obviamente si a las empresas no les llega la baja en luz, precisamente son uno de los factores muy importantes para que uno se mantenga o tenga crecimiento generalizado, obviamente. Sí, 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 sí.